Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Seis de enero del Evangelio según San Mateo capítulo 2 versículo del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer. Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron en Belén de Judá. Porque así lo ha escrito el profeta. Y tú Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá. Pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido a la estrella. Y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño. Y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo a la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre postrándose lo adoraron. Después abrieron sus cofres, les ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volviera a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy celebramos la solemnidad de la Epifanía. Que muchos han reducido esta fiesta a nivel popular el episodio de la adoración de los magos. Pero la Epifanía es la celebración de la manifestación de Dios a los hombres en su Hijo. Tradicionalmente son tres de las manifestaciones que celebra la Epifanía. La adoración de los magos, el bautismo de Jesús, el milagro de Cana. Las tres manifestaciones tienen una característica común. Son la aparición de Dios no en poder y en gloria, sino en humildad y ausencia de espectacularidad. Jesús se presentó a los magos como un niño impotente y débil. Luego Cristo obra su primer milagro en el marco de una fiesta popular y familiar. Y el Hijo de Dios se coloca en cola de los pecadores que se someten al bautismo de penitencia. No hay nada en ninguno de estas manifestaciones que evoque poder, riqueza o dominio. Son manifestaciones de un Dios humilde. Es que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. Este estilo de manifestarse de Dios debería repercutir en la Iglesia. Y ella debería continuar en el mundo la manifestación de Dios entre los hombres con su estilo humilde. También ella corre el peligro de caer en la tentación de la espectacularidad. Pero los cristianos debemos entender que tanto más manifestaremos la presencia de Dios, cuando menos nos presentamos al mundo con voluntad de poder y dominio, y más bien con actitudes humildes de servicio y el amor. El Evangelio de la Epifanía es una parábola que de un modo plástico quiere que nos demos cuenta de un aspecto esencial del mensaje de la Buena Nueva. Como en cualquier parábola, la anécdota es secundaria, y lo verdaderamente importante es la intención teológica de la narración. Tras la escena pintoresca de unos personajes misteriosos que vienen de Oriente para rendir homenaje al niño nacido en Belén, Las otras dos lecturas nos dicen lo mismo, aunque en diferente lenguaje. ¿Y qué podemos resumir así? La manifestación de Dios se dirige a todos los hombres y pueblos de la tierra. En efecto, Isaías, usando el lenguaje poético, dice Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al esplendor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegarán de lejos, y tus hijas las traerán en brazos. Y San Pablo, en un estilo ya directamente teológico, afirma Por revelación se me dio a conocer este designio secreto que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos, apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo. Los magos del relato evangélico son una presentación de todos esos pueblos. En esto resulta muy acertado la intuición popular que atribuye a cada uno de los magos una raza diferente, que han oído el mensaje del Evangelio y que se disponen a destruir unas para siempre las barreras de separación. De este modo la epifanía se convierte en la fiesta de la universalidad, de la salvación y por tanto la catolicidad de la Iglesia. Universalidad y catolicidad, que no significa uniformidad, sino que respeta y promueve las ricas diferencias de raza, lengua y cultura. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.